El cuarteto sabe. Por eso me gusta. El cuarteto sabe de nuestra desesperación. Sabe que en la lona estamos todos. El amor es una cosa sencilla, una cosa fácil. Está o no está. Y eso duele. Cuando uno lo entiende, eso te duele mucho. El cuarteto sabe. Sabe bien de eso. De todos nosotros sabe. Y del amor, que es lo mismo en todos lados como la desesperación. Otra vez, besando en ti toda la noche y no duermo. No me canse de repetir cuánto te quiero. Me quedé sin cigarrillos y los nervios hacen que yo me levante de paseo. Hablando conmigo a solas y en silencio. Y te vi. Te acercaste a saludarme, que es lo menos. Yo fingí ser feliz, pero ante Dios que no era cierto. Y traté de ocultar la emoción de mi mirada, pero el corazón que manda me decía. Ya ves, como hasta aquí yo he sobrevivido. No sé qué rayos me dio tu cariño, pero es que alguno tenía que perder. Ya ves, mientras te encuentres más lejos que antes. Debo admitir que no podré olvidarte. No digas nada, mejor cállate.